Ya, en Pelando el Ojo, el reto de voces con... Mauricio Meléndez ¡Mauricio Meléndez! Décimo Mauricio, bienvenido Qué gusto, un viernes más, estar por aquí en el reto de las voces Realmente muy honrado y muy contento, feliz de estar de nuevo con ustedes un viernes más Y el reto de hoy se las trae Pienso que es el reto más difícil que vamos a hacer hasta el día de hoy Y viene de la mano también con una invitada ¿Ah, sí? Quiero presentarles desde Argentina a Natalia Rosminati ¡Adelante! Producción de Canal 2 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Hola amigos! ¡Soy Plim Plim! ¡Un héroe del corazón! ¿Cómo están? Quiero saludar especialmente a toda la audiencia de Pelando el Ojo Por Canal 2 y Radio Monumental A ver, a ver, ¿cómo es esta sección del reto de las voces? ¡Quiero escucharlos amigos! Soy Natalia Rosminati Un placer estar acompañándolos desde Argentina Y aprovecho para darle un saludo muy especial a Mau Meléndez Un colega que quiero y admiro muchísimo Así que bueno amigos, les mando un beso enorme Y nos vemos pronto ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahí está Ahí está Ahí está el payaso Plim Plim El payaso Plim Plim Quiero contarles que Natalia Rosminati Nació en Buenos Aires y desde pequeña estuvo muy ligada con las artes Ella estudió ballet, piano, guitarra Con el tiempo también sumó sus clases de canto y de teatro Tiene más de dos décadas de estar ligada a la locución, al doblaje Su voz le ha dado la personalidad al payaso Plim Plim Que es el reto de hoy Y a la doctora Juguetes Ambos de Disney Correcto Especialmente de Disney Junior Pero también ella ha grabado para Cartoon Network Para Nat Geo Kids Y ha sido la voz institucional de Nickelodeon Y también de MTV En películas ha dado la voz a actrices como Anne Hathaway Nick Ryan, Cameron Díaz Y series de televisión, videojuegos y muchos proyectos más Yo quiero aprovechar para enviar un gran saludo a ella A su pareja Ezequiel Lackman Y a su hijo Bruno Que estoy seguro va a disfrutar mucho de oír de nuevo al payasito Plim Plim Y una de las cosas que Natalia Rosminati de Argentina Junto con Juana Plata de Colombia Han venido haciendo de una manera muy interesante Son una serie de seminarios en la web O como se les conoce popularmente webinars Que se llaman La Industria Desde Adentro Y son seminarios que tienen que ver con todo el mundo del doblaje De la locución Los pueden encontrar en línea www.laindustriadesdeadentro.com www.laindustriadesdeadentro.com Y allí van a encontrar toda una serie de profesionales Dando, regalando sus conocimientos Para que las personas que estén interesadas en todos estos temas Puedan especializarse y aprender más Hablando de doblaje Se te dobló el teléfono muy raro ahí No sé qué Es que es un teléfono para hacer doblaje ¡Ah! ¿En serio no? Se te dobló esos estuches Fabricio, ¿con quién empezamos? Vamos a empezar este reto Ya saben cuáles son las cuatro palabras especiales, ¿verdad? Podemos tomarlo, Chabén, no importa Vamos a hacer lo siguiente Mi querido Glenn Montero Vamos a escuchar la referencia Y vamos a empezar hoy Por Cat... No, mentira ¡No, no! ¡Qué injusto! David Ugalde es el que inicia Hoy vamos a escuchar entonces la referencia, mi querido Glenn Cabeza Hombro, rodilla y pie Cabeza Hombro, rodilla y pie Cabeza Hombro, rodilla y pie Le cuento que nos damos de taco a taco con eso de la cabeza, ¿verdad? Eso es lo que... Sí, sí, sí Hombro, tronco, rodilla y pie ¡No, no, no! Hombro Solo una vez Dos veces Y tenemos una para facilitarles el asunto Porque es un reto doble Porque hay que hacer una voz muy aguda Y hay que cantar Les tenemos una pista tipo karaoke para que ustedes puedan disfrutarlo también Así que vamos a escucharlo, mi querido Glenn Vamos a ver Usted sabe cuándo entrar ¡Viene! David Cabeza Hombro, rodilla y pie ¿Qué eso? Cabeza Hombro, rodilla y pie ¿Eso es de pillín? Cabeza Hombro, rodilla y pie Esa fue la participación de David Mugalde Oiga, David fue el ganador la semana pasada David fue el ganador de la semana pasada Jesús, excelente haciendo la voz del señor Burns Montgomery Burns de los Simpsons Mi querido Glenn Si me puede regalar un poquito más de ganancia aquí, por favor, en el retorno Para escuchar también al siguiente participante del reto de las voces Tenemos al señor Edson Picado ¡Ay, Edson! Y dice así Cabeza Hombro, rodilla y pie ¡Cantoris! Cabeza Hombro, rodilla y pie ¡Hola, hola! Cabeza ¡Oh, Dios mío! Lo perdí Doña Oris, cantante Muy bien, muy bien, muy bien Excelente Viene el turno ahora De Josué Porra Vamos, Pameta Vamos, por supuesto, por supuesto Dice así, Glenn Cabeza Hombro, rodilla y pie ¡Ah, no, listo! Cabeza Hombro, rodilla y pie ¡Tencha! Cabeza Hombro, rodilla y pie ¡Eso! Le calzó perfecto Sí, en la parte de cabeza Fue bastante bien Tanto a Josué como a mí Pobrecitas nuestras madres Cómo sufrieron, ¿verdad? Este es el reto de las voces Con Natalia Rosminati Hoy de invitada Vamos a escuchar de nuevo La referencia, mi querido Glenn Por favor, la referencia de nuevo Para que se la tengan clara Totalmente también en sus casas Y que también intenten hacerlo Cabeza, hombra, rodilla y pie Rodilla y pie Cabeza, hombra, rodilla y pie Rodilla y pie Cabeza, hombra, rodilla y pie Muy bien Y porque el público lo pide Participa en este reto de las voces De hoy, viernes 4 de marzo El señor Cristian Y dice así Cabeza, hombra, rodilla y pie ¿Qué te traes por qué? ¿Me tenía cerrado? Micrófono cerrado ¿Cómo están? Bien Cabeza, hombra, rodilla y pie ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cabeza, hombra, rodilla y pie Cabeza, hombra, rodilla y pie Pagalá, húmula Cabeza, tristan Todos los personajes de tristan se ríen casi loma Sí, 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 se ríen bastante y se ríen muy bien. Y hoy, también, el día de la fecha, dada la gorra tan particular y el cubrebocas de color rosa, tenemos la participación especial del señor Glenn Montero. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Cabeza, hombro, rodilla y pies! ¡Cabeza, hombro, rodilla y pies! ¡Cabeza, hombro, rodilla y pies! ¡Pie! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, y ahora es el turno en este reto de las voces del señor Gustavo Ramírez. ¡Adelante, Tomatón, con la pista! ¡Cabeza, hombro, rodilla y pies! ¡Ah, no! ¡No me corro yo! ¡Cabeza, hombro, rodilla y pies! ¡Bien, Julio! ¡Cabeza, hombro, rodilla y pies! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Y bueno, vamos ahora con nuestra última participante del reto de las voces... ¡Caterin González! ¡Caterin González! ¡Caterin, ahí! ¡Pling, plin! ¡Coffie! ¡Coffie! Este fue el reto de las voces. Bueno, vamos a escuchar el comentario y la votación directamente, primero de nuestro querido amigo, Cristian. Bueno, está difícil No está, está complicado Escuché mucho muy bueno, de verdad que sí Señor Hernández, está complicado Muy, muy, muy aguda, ¿verdad? Así es Creo que me quedo, me quedo con David David, un punto para David Y me quedo también con Catherine David y Catherine tienen el voto del señor Cristian Hernández Señor Norval Calvo Yo me quedo con la voz y obviamente Para Catherine era mucho más fácil Porque es una voz femerina Entonces le llegó muy bien Catherine a la voz Y con Edson también Edson picado Muy bien, entonces tenemos un empate entre David y Edson Vamos a hacer una ronda flash Para dilucidar cuál de los dos irá a la final contra Catherine Escuchemos la referencia, mi querido Tomatón Por favor, la referencia de una vez Cabeza, hombra, rodilla y pie Rodilla y pie 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 Cabeza, hombra, rodilla y pie Plin, 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 plin Plin, 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 plin Muy bien Y el retador para ver cuál de los dos va a la final con Catherine El señor Edson picado Y suena así Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie ¡Bien por ti! Bueno, me parece que en esta oportunidad Quien va a la final con Katherine González Es el señor... ¡Bien! ¡Sombrillo! Vamos a empezar a recibir llamadas al 905-222-00-00 Pero antes vamos a escuchar una ronda flash de los dos finalistas Para refrescar memoria No se extrañen si mañana sábado o pasado mañana domingo Usted de repente está en su casa y empieza a escuchar Cabeza, hombro, rodilla y pie Porque es pegajosísimo Vamos a escuchar a los dos finalistas Primero las damas Katherine González Y luego escucharemos a Edson Picado Y dice así Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Plim, 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 plim Llamadas telefónicas, señor Norval Calvo Usted por quien vota 905-222-00-00 Buenas tardes, pelando el ojo Hola, buenas Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Hasta luego Muy bien Lástima que cortó, me hubiera gustado preguntarle el nombre Muy bien, muy bien 905-222-00-00 Por quien vota por Katherine o por Edson Este es el reto de las voces Buenas tardes Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Voto por Katherine Voto por Katherine Gracias por su participación Siguiente llamada Buenas tardes Hola, buenas Buenas ¿Para quien su voto, amigo? Katherine, Katherine Eso, para Katherine Para Katherine González 905-222-00-00 Gracias por participar Gracias por su voto Buenas tardes ¿Para quién? ¿Para quién, mi amigo? ¿Quién lo hizo mejor? Para Edson 2 a 1 2 a 1 viene el asunto Está calientito este viernes Siguiente llamada Buenas tardes Hola, hola, hola Hola, hola Tienes de tomatón ¿Qué son esas tetas, tomatón? Que saca las tetas Oiga Tiene un puntico ahí Tiene un puntico tomatón Aunque sea, ¿verdad? Por razones ajenas a las tetas De tomatón, un punto Un punto, sí 905-222-00-00 Buenas tardes Buenas tardes Hola, ¿para quién quiere votar? Cabeza 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 ¿Qué? ¿Bien? ¿Qué vota por? Ah, lo dijo Ah, lo dijo Ah, lo dijo Ah, lo dijo Repita Ala, pues Dijo que quería pizza Dijo que quería pizza 905-222-00-00 Buenas tardes Yo escuché Cabeza 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 Eso, muy bien ¿Y por quién vota? De estos cuatro Porque la más vota Ópale Es la más guapa Esa es una más buena cosa Una llamadita más Una llamadita más Ya sé 905-222-00-00 Muy buenas tardes Hola, hola, amigos Saludos desde Liberia Es un saludo Buena vida Tomatón es el campeón Ah, no, pero ¿Pero por quién vota? ¿Por Catering o por él? ¿O por...? Increíble Que ya lleva dos votos Tomatón Dos votos Catering Y un voto Tres votos Catering Dos votos Tomatón Y un voto él Son, ¿no? Sí, sí Y Tomatón no estaba participando ¿No? Exactamente ¿Qué dice la gente en redes sociales Mi querido Cristian? Sí, a través de redes sociales Y como lo dice Edu Chinchilla Catering Y por goleada Ok Sí, muy bien Entonces No se diga más La ganadora Del día de la fecha La payasita La payasita Plin 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 El payasito Plin Plin De Costa Rica Es Catering Y como fue la ganadora Escuchámosla otra vez El original Y la voz de Catherine También imitando Muy bien Muy bien Vamos a hacer ese ejercicio Vamos a hacer Y vamos a hacer el corito ¿Verdad? Todos los demás Hacemos en el interludio Ahí el Cabello y pie ¿Listos? Vamos a escuchar la referencia Ahí va La referencia primero Cabeza Hombro, rodilla y pie Rodilla y pie Cabeza Hombro, rodilla y pie Rodilla y pie Cabeza Hombro, rodilla y pie Plin Plin Y pie Muy bien Preparada Caterings Preparada La ganadora de hoy A ver Cabeza Hombro, rodilla y pie Rodilla y pie Cabeza Hombro, rodilla y pie Rodilla y pie Cabeza Hombro, rodilla y pie Plin Plin ¡Listos! Bueno Mau Siempre es un gustazo Tenerte con nosotros Los viernes En este reto de las voces La próxima semana Un reto más Y una sorpresa más Así es Así es Muchísimas gracias A Natalia Rosminati Un saludo muy grande Y un abrazo para ella Allá hasta Argentina Y gracias a ustedes Amigas y amigos Por este reto de hoy Y como siempre Mauricio Un placer tenerte aquí En el enco de Pelando el Ojo Los viernes En esta sección Su sección El reto de las voces Con Mauricio Meléndez Muchísimas gracias Que la pasen muy bonita Señores Señores ¡Gracias! ¡Gracias!